Estimados estudiantes, mucho gusto. Les doy una cordial bienvenida al presente ciclo académico. Ustedes van a obtener la oportunidad de conocer y aprender la materia de auditoría gubernamental. ¿Cuál es el material bibliográfico que ustedes manejarán en el presente ciclo? Es el Manual General de Auditoría Gubernamental, el Manual de Auditoría Financiera y el Manual de Auditoría de Gestión emitidos por la Contraloría General del Estado. Además, tendremos la oportunidad de conocer y aprender artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental y de familiarizarnos con la guía didáctica de la materia. Documentos que se encuentran publicados en la página del EVA de la materia. Pueden ustedes descargarlos y formar parte de una carpeta de estudios de la presente materia. Aparentemente, es demasiada información, o mucha información podrán decir, pero es necesario que ustedes, en base a la estructura de las unidades de estudio, unidades 1, 2, 3, 4 y 5, aprenderemos de forma general los procesos, técnicas y procedimientos, documentos que se emiten en la auditoría. En las siguientes unidades conoceremos en forma puntual lo que es la auditoría financiera y lo que es la auditoría de gestión. Les invito a comunicarse a través de mensajes del EVA, a través de llamadas telefónicas al 370-1444 de la Universidad. En su debido momento, colocaré un mensaje en forma general en los anuncios, señalando la extensión a la que pueden llamarme, en razón de que a inicios del ciclo, hasta que los ubiquen en una área específica, cada docente no se puede identificar el número de extensión hasta la segunda semana. Luego, ustedes podrán también contactarse a través de los chats que están programados, a través del microvideo que está planificado para el segundo bimestre, y también para el primero, ¿verdad?, respecto al desarrollo de papeles. Tienen ustedes en la parte inicial del curso, en los anuncios generales, en la parte superior, van a encontrar el plan específico de la materia y además van a encontrar la tarea, es decir, en la que van a subirla y poderla yo en su debido momento, luego de que ustedes la hayan enviado, calificar. La universidad ha emprendido un nuevo método de evaluación a distancia, denominado tarea, que ustedes van a conocer o van a conocer. El cuestionario, o los cuestionarios, se han estructurado cuatro por cada bimestre, que promedian dos puntos, el foro, un punto, el chat, otro punto, la participación en el microvideo, un punto, e inclusive hay la opción de realizar un winch de grupos que yo creo conveniente que los conformen, de acuerdo a la zona geográfica en la que están ubicados, por centros universitarios o por afinidad. Lo que sí tienen que hacer es darle a conocer los integrantes del grupo para ellos poder tener el control del desarrollo del wiki propuesto y que está ya planteado. De mi parte, les deseo muchos éxitos en el estudio de la presente materia, auditoría pública. Gracias. 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 Gracias.